¡Suscríbete al canal! Porque está caro Y aparte de que si lo tocaban Sentían que pues iban a perder el dron En pocas palabras Y no lo dejaron tocar ya que así le iban a tocar Croponcho y dejaron rápidamente El dron para que escapara Después de eso pues vieron Como Wendy Guevara estaba tan asombrada Que dijeron ¡Oh! ¡Rayos! Está todo genial Recordemos que el día de hoy estamos viendo Que es la gran final, se fueron a dormir A las 2 de la mañana que les dije Hay que dejarlos dormir, sean Considerados, no saben lo que van a pasar El día de hoy, o sea ¿A qué me refiero? Que el día de hoy Tienen que grabar última gala No creo que la graben mañana, la verdad No creo que sea en vivo Porque se van a hartar y se van a cansar Y van a decir, eh, ya saben toda la información Ya no van a decir nada, etc Porque es muy Diferente, perdón, cuando no saben Información a cuando la saben Porque van a decir, no, es que ya saben Que hablamos mal de ella, etc No quieren esa atención Así de fácil Después de eso, vemos como Wenchis Está viendo cada una de esas cosas Que están sucediendo Recordemos que el día de hoy La gala crece a las 8 y media Sí Pero la pre-gala Sí va a ser más pronto O solamente que la gala también sea más pronto Para aligerar los tiempos Que a mí me parecería súper genial Que sea más pronto Creo que sí va a ser más pronto Si me lo recuerdo Para tener tiempo para todos Así que dime tú ¿Qué opinas al respecto? Recuerda de suscribirte De compartir Y de darle like Nos veremos Chao